Te convierte en un ganador, así que con todo esto, escuchar el vídeo. Bueno, hemos visto el vídeo que estaba grabado hace mucho tiempo. Y nos hemos dado cuenta de las diferencias que había en... Bueno, hacía mucho tiempo que no subíamos un vídeo. Y es cierto que no hemos tenido mucho tiempo porque hay muchas cosas que hacer. Pero se nos ha ocurrido ir recopilando vídeos que ya teníamos hechos. Vídeos que en algún momento hicimos sin pensar en este proyecto pero que realmente sirven porque tienen el mismo mensaje. Bueno, voy a comentar el vídeo que hicimos al principio de todo. Ya veréis que estoy cambiado también... No sé, eran aquellos tiempos. Y pues bueno, estaba nervioso ante la cámara. Ahora también no estaba tan cómodo como podría estar ahora. Pero bueno. Bueno, el vídeo va sobre yo diciendo una frase motivadora. En realidad fue una pequeña improvisación donde luego hicimos muchos cortes para que quedase un vídeo más o menos decente. Un vídeo que se puede decir que era de prueba. Pero bueno. Ahí os lo dejamos. Ahí... Ahí... Ahí os lo... Ahí os lo dejo. Y vosotros podréis sacar las conclusiones que queráis. Hola, buenas. Esto es una prueba donde empezaremos a hablar un poco sobre frases motivadoras. Todos tenemos momentos buenos y malos. Y, obviamente, cuando tenemos un momento malo, pues queremos algo que nos ayude. O buscamos refugio en algo. A veces la gente busca refugio, pues quizá encerrándose en su casa, sin salir, esperando a que llegue una respuesta o algo que pueda, no sé, salvarlo o quitarle de ese estado. Pero no es tan fácil. Simplemente es cuestión de cambiar el chip porque todo está en la cabeza. Bueno, os voy a decir una frase motivadora. Algo que te alegre el día. Es lo siguiente. Nadie dijo que fuera fácil. Pero, ¿quién te impide intentarlo? Tus miedos. Por una vez, aunque sea, afróntalos. Y si no sale como esperabas, al menos lo habrás intentado. No te habrás quedado quieto preguntándote qué hubiera pasado, no. Si tú mismo buscas la respuesta, eso te convierte en un ganador. Así que, con todo esto, gracias por escuchar el vídeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Haremos más vídeos, más recopilaciones de vídeos y los iremos comentando. En este caso, me ha tocado a mí porque tengo los vídeos y tengo la posibilidad de grabarlo ahora. Pero para más vídeos estaré con Yuri y lo comentaremos los dos. Venga, hasta otra. ¡Gracias!